buenas tardes gente ya es martes martes la una de la tarde todavía la gruita está ahí gente aquí por qué gente una calor pero voy para fui a botar la basura ahora mismo y vire a buscar la cámara y a buscar las gafas tengo que ir allí al oculista para que me cambien las otras gafas las otras oscuras mía no 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 las encuentro ni en ningún lado yo no sé loco yo dejo las cosas pensé que era en la en la mizubishi y otra pero tampoco estaban allí no sé dónde están pero tiene está por ahí y nada esto se quedó el tanque me dijeron que iban a llamar hoy para mí el aucalo por si el portón estaba cerrado pero nada no han llamado así que no lo necesitan pero como le iba diciendo que el sol está que se ha hecho tú te paras un momentito en el sol pueden el sol no bajo el sol y muchachos eso es una cosa pero bestial hacer a la edad o algo porque esto está demasiado por esta mañana estuve me levanté tempranito ya no vino a trabajar pero yo tenía que editar el vídeo de la asamblea del pnp que fuimos el día 22 y estuvimos allá en la asamblea apoyando a la senadora por acumulación en rosana solo aguilú y la abogada motorizada animal lover y yo la estoy apoyando porque ella se comprometió a hacer unas cosas para las leyes de los perros y vamos a ver ya que es política y pero tengo que apoyarla porque es de las pocos políticos que ha dicho algo respecto a los animalitos al abuso animal y todas esas cosas y hay que apoyar a esas personas si se dan o no se dan pues ya saben pero entonces porque mi fe mi fe está en dios mi fe está en jesucristo que que me puede llevar el camino a la salvación en la política pues esa ver el que tú piensas que que puede hacer lo que tú quieres que se cumpla y y nada es y pero ya saben así que es el sistema democrático que hay así que hay que usarlo así que vayan suscríbanse voten por lo que la conciencia de ustedes piensen que es lo mejor para usted no voten por colores ni ni por ni por por esa gran salvación que viene de golpe para el país eso no va a suceder así que ya saben ya saben mi postura no voto por colores pero no voto por colores voto por el candidato que yo pienso que puede ser independientemente de que partidos ellos saben que estadista siempre lo he sido y y esta es mi creencia yo respeto la que tú quieras y la que tú tengas y y y sea política religiosa lo que sea y ustedes respeten la mía yo estuve 20 años en el ejército de los eeuu yo seguramente bajo esa bandera y y ya está con mi vida saben tuve que ir a y y defender los intereses de la nación y eso no lo hace todo el mundo porcentaje nada más de la población lo hace pero todos quieren tener ese derecho eh al voto a la democracia y es bueno para eso fuimos para que ustedes tengan ese derecho pero tampoco tu derecho te da a derecho a abusar de otras personas saben que todo es bajo la margen de la ley pero voy por aquí en el en el desvío este hoy acción comunitaria del barrio duque búscalo en el facebook este tirando basura por ahí en el carrito ese tirando vasito que que pena esto 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 la la página de ellos en facebook es acción comunitaria barrio el duque y ahí estamos hoy pusieron una foto donde ya se ve que ya pintaron la como es la reemplazaron las lozas del puente y se ve que está bastante avanzado yo creo que eso antes de 45 días va a estar terminado yo espero que antes de las elecciones y yo creo que eso es algo que están buscando porque si llegan las elecciones va a haber mucha gente prendido contra el gobierno que está de turno porque acuérdense eso no es municipal eso es estatal la alcaldesa de nahuahuo estuvo allí dio cara con los de acción comunitaria y estuvo un rato con ellos por ahí está activamente dando la lucha con ACT y ella ha hecho su parte pero eso está más arriba del poder de ella pero ella puede sabe poner un poco de presión junto a los muchachos de acción comunitaria y a todos los residentes del barrio del duque y todo nahuahuo que visitan el barrio y yo creo que que ella está haciendo una buena labor y por eso que yo digo ven en vez con los populares en nahuahuo porque ese es el voto que hay que dar yo apoyo a mera y delis abiertamente no lo niego y yo se lo he dicho a ella mira yo soy PNB y ella lo sabe pero no soy partidista ni colorista ni nada yo soy nahuabeño primero y puertorriqueño y quiero lo mejor para mi nahuavo y lo mejor para mi puertorrico así que olvídate de los colores por aquí fue la azote vamos allá voy a llevar el trimmer a las piedras que lo arreglen por ahí bajo para Humacao en Humacao voy a llevar los lentes a reparar los otros que tengo ahí a ver si tengo un frame baratex para ponérselo a los mismos cristales luego voy a ir a buscar gasolina llevo el galón para así esto pasar más máquina de presión esta tarde tengo que esperar hasta por la tarde porque a esta hora no se puede estar bajo el sol no se puede así que vamos bajando voy cortando por aquí por el Boquerón para salir a al pueblo de las piedras porque voy a llevar el trimmer ahí me dijeron que hay muchacho que brega bien ahí vamos a ver voy a arreglar el trimmer me gustaría conseguirme uno eléctrico también para allí en la parte de atrás allí para cuando esté bien bajito uno lo pasa semanal o algo así para mantenerlo bajito como un eléctrico sin ese revolú y esa jalaera de prender trimmer ya ustedes saben uno de batería uno Roby pero no se cuanto me va a salir vean si consigo uno que sea bastante fuertecito pero que no sea ruidoso entonces tengo el otro más fuerte para para una vez al mes vamos a ver el gato me dejó un recuerdo ahí está aquí como que te tiran los carros encima porque tú cojas la orilla pero yo voy por mi orilla allá así que yo no voy a salirme de la carretera mejor nos besamos me dijeron que el lugar era acerca de la alcaldía eso y así que voy a cortar por aquí en vez de meterme al pueblo está cerrado está cerrado allá abajo que te miró no el otro lo pensó frente al desvío este y que va y llega la alcaldía allá arriba en el tope de la loma a la izquierda y allí va a estar la alcaldía y por ahí está lo de los trímenes aquí está la alcaldía así que mmm ¿dónde será? ahí está la gasolinera está la cooperativa a las siete potencias así que lo que voy a hacer es meterme por aquí aquí fue farmacia rey vacunación se vende obras públicas obras públicas no se vende que es la casa que está al lado voy a seguir buscando por aquí me dieron que era por aquí al lado de la alcaldía para acá abajo no era así que viré entonces no me acuerdo me dijeron que era cerca de la alcaldía al lado de la alcaldía o frente de la alcaldía o debajo de la alcaldía o encima de la alcaldía no sé por aquí planillas gasolina consultorio médico estamos llegando a la alcaldía de nuevo farmacia rey es de mi hermano no sé si era por el trabajo siete potencias otra vez la cooperativa no sé si prepararme y preguntar la manolín funeraria la gente se muere porque llega la hija parking colitería taberna un calzado para bebés ah, esto es increíble y me estoy sin gasolina así que otra gasolinera allí he hecho gasolina y pregunto estoy por la Fernando Roy la escuela de aquí que cerraron en las piedras el lugar donde estoy buscando no está allí ya, ya él se mudó hace tiempo todo el mundo me dice me decía allí, pregunto la gasolinera la muchacha cortemente me dijo que era allí pero ya no sabía que se había mudado y es por acá en la Fermina que está ahora, tiene uno en Yabucoa y tiene también uno aquí en la Fermina por aquí por ahí es mi doctor doctor Toro, ahí abajito así que voy a seguir por aquí, yo tengo que ir a Macau como quiera, así que voy al lugar ese, dejo el trimmer y de ahí me voy directo por esta misma carretera hacia como se llama, Macau para lo de los lentes bueno ya tengo el trimmer ahí no sé ni cómo se llama el negocio está ahí en la orilla de la carretera ya estamos en un Macau y yo había visto eso ahí yo me voy a pasar por ahí a ver si y yo veo un chamaquito jovencito ahí que está brengando con unos trimmer y había otro señor que estaba como llevándose los metales pero él no trabaja y yo el chamaquito está bregando con un trimmer y le dije mira disculpa esto para un trimmer le dije esta bombita aquí pero prende y bueno estaba prendiendo pero yo no sé porque cuando lo fui a prender no pude prenderlo porque eso no tenía nada y ya el otro lo estaba terminando lo afinó que se yo y agarró el trimmer lo desmontó rapidito le sacó esa pieza le puso la pieza nueva para mí vino lo prendió lo ajustó lo delido cuando lo está acelerando la cabeza al abajo salió volando porque está toda chava y él dijo subiste cuando cogía la pieza y ya no se ha hecho con una nueva y ya que esta chava va a quererlo ya así con la vieja ponle una nueva también la vende ahí ve claro las tengo ahí y le puso una nueva y nada esto llamó al jefe le dijo por ejemplo no estaba allí mira y le dijo lo que había hecho reemplazó el cabezal en la otra piecita y el afinamiento de misas son 55 dólares yo pensaba que iba a ser como ciento y pico y dije ah perfecto el 55 vengo y le di lo que era más sobraba 5 dólares y encima de eso yo le di otro billete también para para como propina y a mí yo dije cuando lo que sobró la vuelta y esto pues para ti pero él como que no me entendió bien y y yo me estoy mostrando el agua y yo le dije me salvate la vida ahora la mujer mía me quería matar porque no he cortado el pasto entonces nos reímos y nada pues voy saliendo y y el chamaquito viene el señor mira que me edite estos son los chavos de esos me sobran 5 me edite propinas pero me edite un billete de esto de esta cantidad de más y dije no 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 yo te dije que también es para ti y yo dije verdad y ahí se puso bien contento y mira con este calor y el chamaquito me atendió amablemente el chamaquito tiene una destreza brutal no es como otro sitio déjalo por ahí y a veces dos o tres semanas con el trimel ahí no él me atendió rápido arregló mira ni 15 minutos él arregló todo eso y fue rapidito iba directo ahí él sabe se sabe esos trimel de memoria y y es un trimel yo compré hace como 7 años y siempre son buenos los estilos eso muy bueno y él lo arregló rapidito y eso es muy muy corte muy amable y a esa gente hay que recompensarlo porque nos hace falta gente como ese chamaquito chamaquito hace patria no es como eso que se pasan gritando por ahí por aburico para que tú lo sepas no ese con su trabajo yo me quedé muy impresionado muy orgulloso de ser puertorriqueño y albergo al 100 así que breguen con esa voy aquí a le voy a llevar una planta que tengo en casa a ver le voy a traerla traerla y esa no tengo que esperar si yo la dejo bien ah pues perfecto pero me gustó mucho que me haya atendido al momento eso está bien eso está muy pero que muy bien voy a estacionarme frente a la ojera aquí porque tengo el trimel allá atrás y no lo tengo que meter acá adentro y si lo meto acá adentro pues entonces va a ser un revolú con la pesta de gasolina y aquí yo vi un parking que hay aquí bien nítido así que me parque y ve lo de allá si viene alguien a cogerme el trimel lo ataco voy saliendo de ice center boutique en humacao aquí en plaza palma real que se llama esto palma real y al lado de marcharts hall of fame y todo donde está pet boys pero ni nada esto vine para a ver si me conseguí otro frame para poner solo el mismo lente y y yo pues llegué y tuve un rato en lo que me atendieron finalmente cuando me atendieron pues le le dije lo que yo quería hacer y ella me dijo bueno esto si yo yo le digo le le pone los mismos lentes a otro a otro frame uno baratex por ahí en lo que me hago el examen final y tengo uno más permanente y me dice lo que pasa es que yo te tengo que que buscar el frame y por eso te cobro 40 dólares y más el costo del frame que lo más barato serían unos 120 dólares y yo dije ¿cuánto? y ella me dice sí porque es así y yo le dije pero es que en 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 caguas donde yo me hice los lentes antes pues yo fui allí y la muchacha ahí fue mira ella fue y buscó uno ella los miró fue directo buscó el frame y allí mismo se los puso delante de mí le puso los y todo esto y los puso los otros y son los que la gente dice que son las cafas de Dalí pero está bien esto lo importante es tener el frame pues y ella no me cobró por ir a buscarlos y solamente me cobró yo creo que fueron 50 dólares por el frame pues era un frame baratex y nada pero me le paré encima a los otros en la oscuridad y y le chavé y cuando lo traté de enderezarlo se partió y ahora lo tengo con tape eléctrico es de tape negro pero que yo solamente quería un reparo de emergencia no que me llevaran de emergencia porque ellos pues esto no la aburicuada y por qué y así estamos no es culpa de la muchacha es la política de la compañía sabe tampoco ella siempre ha sido bien amable pero no puedo bregar así porque yo no esto voy a ir a caguas mañana porque yo para allá no voy para ahora para allá no voy pero mañana voy como como es a las 10 para que no haya mucho tapón y voy y lo hago en un momentito mire y dónde estamos en tu guaposento de bendición no me estaba aquí sudando un poquito me hace calor esos de los pichos son más saladitos así ¿verdad? nada esto ¿qué tenemos ahí de langosta? siempre están en hacienda ahí tengo ahí esto pero que tiene de jordau de langosta de mariguerra hasta de caimán ah de caimán son buenos pues dame uno de estos de caimán gente de caimán mira hasta cheo vino para acá era cheo cheo hay un gato ahí hay un gato metido debajo eh lucha hay un gato ahí debajo vamos a hacer que hace hay un anito ah lo estás paseando no si vino los suaves esperando de noche está haciendo mira mira esto wow como aceleró el pincho cuando lo grabé estoy con Cheito aquí en tu aposeto de bendición nada no le va a hacer que hace en el municipio él es el director de Ornato me dijeron a mí bueno mi gente llegué aquí un poco loco pero feliz aquí en Ikako voy a pasar la vuelta vine a reunirme con con el jefe de campaña ahí y nada estamos en victoria y tengo una copa de vino que me trajeron aquí para Félix de Marisol y Johnny de Pennsylvania que les disfrute Dios lo te bendiga somos seguidores nos vemos siempre para la próxima espero conocerlo en persona pues mira muchas gracias 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 por la copita de vino pero más importante muchas gracias por la sintonía si Dios quiere y lo permite pues nos conoceremos la próxima vez está haciendo un calor brutal casi desmayado pero ya pronto no sé cuando voy a pasar por el Pennsylvania voy a estar anunciándolo y si acaso ustedes son de aquí se pensó venía un estado grande así que no sé dónde estarán exactamente pero nos veremos por allá pero de nuevo gracias y mira salud viene en ese hermoso atardecer estuve allí con rame que estuvimos conversando sobre la cosa que vamos a hacer en octubre se va en octubre hacia Alaska pero regresa para mitad y y obligando un asunto a ver cómo se da pero nada aquí voy por el desvío ya llevo el trimmer llevo gasolina como me gusta la gasolina y voy por aquí para arriba por maizales la carretera de maizales y tengo que cortar por ese monte que ven allá arriba a la izquierda esa nube blanca por ahí y aquí fue el azote guana y por ahí llegó al duque de las vaquitas ahí churrasco galón llegué a casa y ya está oscuro así que iba a pasar un poco de trimmer pero ya está muy oscuro en lo que empiezo ya y ahí está Erika por allá la llamé para que entrara para trancarla y no se deja y los palitos esos tengo que sembrarlos mañana sí o sí porque es que tengo que limpiar ahí donde está Erika por ahí por esa área ahí tengo un palo de mamey que me regaló y estamos en menguante que ahora el tiempo de sembrarlo Erika y el baby perrita cariñosa y el rápido de uno y nada esto seguimos seguimos mañana quizás ya suba si no sube pues tengo más tiempo para hacer otras cosas aquí pero vamos a ver tengo trimmer y el pasto está tapando los asientos pero mañana mañana los recortos o temprano bueno el momento oficial que se está quitando el huevo a la viajera bueno el huevo ya en el piso bueno miércoles hoy sí que sí ya tengo el trimmer arreglado pero mi mano esta parte está más alto estaba más de un pie y pico falta recogerla a ver si encuentro el rastrillo tenía dos por ahí pero aquí las cosas no sé así que voy a buscarlos a ver se le acabó la gasolina al trimmer me falta esta parte esta parte aquí hoy no voy a hacer mucho trimmer estoy aprovechando la mañana y esta parte aquí esto es lo que voy a hacer hoy el resto allá al frente lo voy a jalaré otro día mañana tal vez porque es que tengo que recogerla aquí tengo que organizar esta madera porque mañana viene ya y y vamos a comenzar a techar así que tengo que tener esta madera organizada y limpia le tengo que pegar la máquina de presión sacarle todo ese limo y y nada aquí tengo que sacarle esta madera que está aquí miren cómo tengo esto es lo de Perú allá que me compré ya en en Paracas me ha venido bien ahora para pasar trimmer pero muchachos no es fácil con este canal y este dato y nada pero ahorita ayer ayer fue en Guantiel fue que me quedé sin gasolina y no bueno yo me quedé sin gasolina y la máquina también los dos y pero hoy lo que voy a recoger esta madera es sacarle todos los clavos la que esté buena la voy a le voy a pasar la máquina de presión todos esos cines que están allá al frente los voy a llevar para allá abajo si no los van a usar yo se los voy a dar allá para que se los lleve para los metales el coso ese rojo que está allá abajo tiene que tengo que sacarlo de a la vista ya no sé si él lo va a llevar allá abajo se lo va a llevar para su casa no sé aquí hay un montón de cosas a la derecha ahí también que todo se va para afuera tengo que limpiar eso limpiecito estoy loco por esto limpio pero nada el calor a otro nivel voy a tomar agua voy a buscar el rastrillo a ver si hay uno si no lo dejo así el pasto tirado y cuando vaya a buscar almuerzo pues lo compro este no es el rastrillo que yo estaba buscando pero este lo compré para donde estaba echando el cemento pero beggars can be choosers como dicen ahí en el duque este va a tener que hacer lo que compré el otro el que sabe que es como una mano el otro como abierto abajo pero yo no lo veo en ningún lado en este reguero tengo que ver todo esto piano piano se va lontano salieron 4 montañitas 1, 2, 3 4 montañitas y ahí está la grande no estoy bañado de sube rebajo porque rebajo estaba sacándole los clavos a la madera esa ahora terminé con tal el pasto se fue la luz los cuernos el diablo así que pero ya también he cortado el pasto ahora que iba a hacer es sacarle clavo la madera y después pasar más que una presión que yo creo que voy a poder hacerlo pero le puse a la planta o que Dali está ahí para que yo tenga su luz y papi se fue la luz se fue la luz papi buena gente mira pasé la máquina de presión está fallando ahora al último le pasea todo 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 esto entonces polvorín y piedras que habían ahí todo eso se fue le pasé máquina allá arriba para mañana vamos a techar esta parte y esto está duro ahí limpia aquí voy a ver si lo voy a hacer ahorita es traer la jipeta y ponerla aquí aquí no va a estorbar por ahora es lo que no sé cuándo Jan va a bregar aquí él me dirá mañana porque se tienen que ir varios días porque como 10 o más días para otro compromiso y gracias a Dios pues me pudo dar unos tiempitos por lo menos te echamos esta parte aquí yo meto la Tacoma y la jip y quizás el Lexus y dejo la otra guaguita arriba no sé o la otra guaguita guaguita acá abajo no sé estoy oficiado bebió agua como allá pero mira hay el agua cero para allá para un macabos pero para esta es como solo una cosa ayer tuve echarle agua a las matas afuera a los árboles porque los árboles están como amortiguados y ahorita lo que voy a hacer es voy a ir a acá voy a recoger toda esa madera que está ahí reguero ahí y cuando baja el sol para allá atrás voy a regar esa tierra un poco para sembrar unas matas que tengo ahí atrás es como como un huerto en esa parte de atrás pero no permitir que se ponga nada de basura esto se va a rellenar hay mucho trabajo todavía pero poco a poco poco a poco poco a poco con la ayuda de dios vamos para adelante hay gente que cansancio es la una ya de la tarde Dalí me dio un hot dog esta mañana va a estar cortando el pasto allá arriba pero no sé si ella está allá arriba hasta aquí le busco algo de almorzar estoy acabado el fogón viene ya pronto el sábado vamos a ver si hacemos algo acá arriba para invitar a los muchachos a Rada y a y a Francis voy a invitar a Raymond pero el día que Raymond va para el río el sábado pero lo voy a invitar como quiera es temprano vamos a hacer unas costillitas ahí porque Rada se va unas costillitas ahí esto Harry está por allá por Argentina no sé cuándo regresa me imagino que este fin de semana yo creo que por dos semanas Eli está por ahí en la graduación de Eli de Basic Training muy bueno no sé si ya regresaron bueno esto pero le escribo después si van a estar el sábado por ahí que supongo pero era reguero fui y le puse la bueno traté de ponerle la batería nueva a la a la equipeta en la que compré para Lexus y los polos están al lado opuesto a la batería y no alcanza a los cables después que saqué la otra y esto tiene un reguero de cables ahí dentro y tengo que llevar a su electromecánico porque este que tenía ese agua guante lo que tiene un reguero de cables por todos lados que yo no sé ni porque tiene dos o tres luces y cosas pero contra es un reguero es un reguero brutal así que lo que voy a hacer es que después cuando tenga más tiempito llevarla a un electromecánico o que venga de la cama y y de eso esto que mire mire la batería nueva acá la puse ahí cogí hasta un pinchón después que había sacado esta pero esta esta muestra pero miren que revolú de cables mira para allá cables cables por todos lados quiero organizar eso bien que tenga las luces correctas el winch que vaya como va no son regueros así se van añadiendo y añadiendo y quitando y dejan los mismos cables ahí un revuelo una casa loco voy a tratar de jumpear esta batería con la nueva buena yo espero que que no exploten aquí que las culebras se hayan ido vamos a intentarlo si no a ver la ceja dura está bien bien loca bien dura es que se lo invento con el cable no lo mueve no mueve el motor muy débil así con el cable no sé si son esos cables que están malos pero de acá no funciona así joderna yo creo también que esta batería está esto puede estar este puede estar flojo estoy bajando esos cines poco a poco ahí ya ha bajado como 4 o 5 sacándolos de ahí salió una ardilla en bobo ya hay iguanas ahí debajo no sé qué más ahí debajo escondido pero la edica siempre se pasa chequeándola y ayer me salió una iguana gigante allá abajo que venía entrando y si yo por ahí para abajo ella me miró así como calma y si yo yo no la hago daño veo acá la tacoma a jumpiarla con la tacoma yo creo que sería mejor es prenderla ya me tengo ese carro ahí detrás ay vamos a ver cómo hago esto bueno ahora sí voy a llegar la guagua tiene que dar el cable ahora para dejarlos cargarlo un ratito si no esos cables les está al fuego se ve feo pero funciona ahí Erika presionando el trabajo desde lejos no es como Pacha Pacha se metía en el medio la chequeada ahí se acostaba ahí a mirarla Dios lo tenga en el cielo la segunda vez que la veo por ahí gente cómo está ¿estás bien? ¿estás bien por ahí? ¿estás bien? no te huyas ¿de quién se da? es chulo es chulo o chula no sé mire ¿dónde va? yo creo que es de ahí del caso de bikini no sé ah ven acá ven acá ven acá ven acá ven ahí ¿estás bien? ¿estás bien? mira ven acá mira ven acá mira mira ven del visismo ¿qué pasa? qué chulo de cera chulo a ver Erika bueno la guaguita ya está cogiendo la sombrita ya pronto nena ya pronto ya esta semana yo creo que mañana va a haber techo ahí ¿no viste? te voy a ir la gente y por con los tornillos ay Dios mío voy a recoger haciendo agua cero gente se acabó el calor ese que nos estaba matando un sol que había por ahí bestial pero por ahí vio un carro a ver daleo y no se ve nada pero miren que duro está en la gota esta vamos por ahí para arriba vamos para el duque llegaba adelante el vuelo bueno gente un día bastante ocupado estaba buscando un lugar para donde donde me arreglaran el streamer me había recomendado un muchacho en las piedras no encontré el lugar pero Dios me guió hasta otra persona que está por allí por donde por donde por donde uno lleva los perros ahí en Humacao cuando tú vas a la fermina que llegas al llanito ahí al gravero antes de eso desde las piedras de Humacao hay un lugar ahí a la derecha que yo he visto por mucho tiempo que tienes maquinita pero no sabía que eran buenos entonces entré ahí y había un muchachito allí y me arregló el trimmer hecho pero rapidito el muchacho bien corte bien amable con un conocimiento es tremendo y lo puso a otro nivel y tremendo gracias gracias voy a llevarle la máquina de como se llama la planta que le hicimos nosotros el generador de electricidad para uno que tengo adicional hay que se dañó hace tiempo a ver si puede hacer un milagro pero se los recomiendo a las personas que estén buscando un lugar donde le arreglen el streamer una máquina de cortar pasto sea lo que sea de sus motores pequeños yo realizo en dos ciclos pero de sus motores así pues ese lugar se los recomiendo porque me bregaron muy bien ahora también vendí la viajera muy triste bien triste porque vendí la viajera el otro día se la vendí a Jan después la trajo ahí vieron el video cuando vinimos a quitarle el huevo y y lo tengo ya ahí lo voy a enganchar por algún lugar por ahí de recuerdo con una pintura que me hizo Jay Medina que tengo que hacer un video con él no he podido pero tengo que hablar con él para hacer un video porque el tipo tiene un arte brutal y él fue el que hizo esa arte y nada esto te lo vieron pero me siento triste ahora la veo por ahí sin el huevo ya le quito todo el stick que la tintió la tiene brillosita se ve bien la guaguita y yo sé que él está contento con la guagua y es bueno porque para venderse la otra persona mejor que la tuviera Jan que es como mi familia y nada esto ha sido bueno esta semana fue buena mucho trabajo mucho calor y estamos estamos ayudándole duro al garaje y allá vienen cosas buenas así que gente como siempre les digo suscríbase den muchos likes muchos 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 likes necesito los likes ya mucha gente está cooperando gracias yo he visto que ya los likes va aumentando es gratis y a mí me ayuda y yo me lo bendiga cada uno de ustedes comenten y desde aquí me despido por ahora chao 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 Gracias por ver el video.